Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Hola, Fito. Hola, Tony. ¿Cómo te va? Estás en Argentina, ¿no? Buenos Aires. Estamos en Buenos Aires, en un día muy lindo, primaveral. Cuéntame, ¿cómo está la situación con lo de la pandemia, el COVID-19 por allá? Difícil en este momento, digamos, si bien Buenos Aires está bajando el nivel de contagios, se expandió mucho por todo el país, entonces estamos ahora en una situación sanitaria muy complicada, muy compleja. Presentando tu álbum, La Conquista del Espacio, habla un poquito de él, por favor. De estos álbums, estas experiencias felices, en un sentido, ¿no? No aparecen muy seguido, siempre en el medio de las producciones siempre hay inconvenientes de alguna naturaleza. Me recordó un poco al Amor Después del Amor, que fue todo fluyendo. Si bien fue un disco más corto, no tuvimos problemas de presupuesto, no tuvimos problemas en el periodo de composición, en conseguir músicos, en lograr producir el álbum con Gustavo Borner, que es un argentino genio que vive en Los Ángeles. En fin, no hubo inconvenientes, las cosas se fueron sucediendo y en seis meses, desde el primer día que arribamos con Diego Olivero, otro coproductor, al pueblito de Trancoso, ahí en el estado de Bahía, en Brasil, hasta el último día de Nashville, digamos, donde grabamos la orquesta. ¡Wow! De un extremo al otro. Claro, fuimos a Buenos Aires en un momento, tuve unos invitados, después estábamos en Santo Domingo haciendo una versión, después yo me quedé haciendo los arreglos de cuerda en Bogotá, en un estudio muy pequeño, en Nébula. Así que fue un itinerario muy alegre, muy feliz, una experiencia hermosa, y creo que el álbum transmite eso, mejor dicho, transmite esa energía, si bien hay temas duros, como la canción de las bestias, donde habla un poquito de cómo entiendo el mundo a un hombre a los 57 años. Un hombre que ha bebido mucho, y un hombre que lanzará en el 2021 su autobiografía. ¿Lo vas a contar todo ahí, Fito? Sí, sí, las cosas importantes, viste, que son las más desconocidas, te diría, las cosas más incorrectas. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Adelántame algo, a ver. No, no te puedo adelantar nada. Un poquito, nadie se va a enterar. No, bueno, mira, para ponerte en tono, es un libro, como son los primeros 30 años, es un libro de las primeras veces, o sea, la primera vez que todo. Entonces, en ese todo va desde el erotismo, los excesos, el cine, la religión, la música, en fin, la política, la primera vez de todo. Entonces, todo eso es muy, por lo menos a mí me resultó simpático, y por momentos doloroso también, hay momentos del trámite de las vidas que no son todos tan diáfanos, digamos, pero me resultó un libro entretenido de escribir en un sentido. De todas esas primeras veces, Fito, ¿cuál es esa primera vez de la cual tú te arrepientes y ni siquiera quisiera pensar en ella? A ver, mira, yo soy un hombre que no se arrepiente en general, para serte sincero. Porque creo que todo lo que uno hace es lo que te constituye una persona. No hay maneras de... yo no creo mucho en el ridículo, en las fallas, en el error. Creo que cada uno tiene su sistema, su moral, su manera de entender el mundo. Entonces, me da la sensación que cada acto de la vida de uno te hace quien sos. Entonces, no podés arrepentirte como si fueras vos tu propio policía, ¿viste? Si no, bueno, pasó esto y ya, lo incorporo, lo vuelvo a hacer o no. Un poco cuando metés los dedos en el 220, ¿viste? En el chupo. Decís, bueno, si está en vos, volver a hacerlo o no, ¿no? Oye, 36 años girando, has visitado prácticamente el mundo entero, ¿no? Se puede decir. ¿Qué te llevas de todo eso? ¿Cuál ha sido esa anécdota que tú dices, wow, estuve en tal país, en tal escenario, compartí con alguien que ya no está, quizás? ¿Qué nos puedes decir? No, te llevas el amor de tanta gente y el cariño, ¿viste? Eso es lo más fuerte, ¿no? Estar en un pueblito perdido en Cuba o en Santiago del Estero o en Argentina, o estar en un mega estadio o después en el Carnegie Hall o en un bar, ¿viste? En un lugar perdido en Oceanía, tocando el ukelele y un pianito medio con un indio y ahí, ¿viste? Es alucinante. O sea, todas las cosas que suceden con la música son todas ligadas a la fraternidad, al amor, al cariño, a la conexión. Creo que eso es lo que, digamos, es lo que de alguna manera es el camino que uno eligió intuitivamente cuando era más joven, termina resultando, al final, no me equivoqué, cuando quise ir por aquí, esto me iba a acercar a la parte más cálida de la vida, a generar calidez incluso. Fito, hay un género musical que se ha quedado con la industria prácticamente, ¿no? La música urbana. Sí. Ha hecho a un lado otros géneros como la balada pop, el rock en español también, lo opacado en cierto punto. ¿Cuál es tu posición de esta lírica, de esta letra? Y cuando una entidad como ASCAP le entrega el galardón de compositor del año a Bad Bunny, cuando sus canciones son algunas de ellas con palabras oeses y misógenas. Mirá, es un género nuevo, entonces yo creo que hay que darle tiempo, creo que Bad Bunny es un gran artista y hay muchos artistas de excelencia. Mira, el otro día Residente subió a un chiquito venezolano de 14 años. Te juro, no escuché nunca rapear a un pibe con ese swing. ¿Eso fue cuando ocurrió lo de George Floyd, si no me equivoco? No, o a lo mejor sí, yo lo vi hace muy poquito, te diría hace un mes como mucho. Y me impactó muchísimo el swing que tenía el pibe y cómo a la vez, en el texto que él estaba improvisando, ponía en cuestionamiento un poco toda la cosa del freestyle, no usemos esto para pelearnos sino como un escudo generacional, decía, ¿no? Había una crítica en el chiquito, muy seria sobre el sentido del estilo también, mientras rapeaba y swingueaba de una manera, te diría, asombrosa. Entonces me da la sensación que como en todos los géneros hay de todo, pasa un poco de todo, y que también hay que darle tiempo, tienen que crecer, las músicas son cosas que se sedimentan con el tiempo, así que también yo festejo que la gente haga música, en general me parece que es una tarea noble, lo que no me gusta es cuando hay gente que se mete en la música para obtener dinero, ¿viste? Ahí paran un poco los dientes, pues digo, no, la música es una cosa sagrada y también es para divertirnos y todo, pero en principio es algo, es una conexión única, diferente a todo lo demás. Entonces me parece que sí, también, nunca estuve a favor, incluso cuando yo fui joven, yo tuve algunas discusiones feroces, te digo, con algunos jóvenes contemporáneos sobre su idea del pasado, ¿viste? Ellos se reían mucho de autores de gran importancia como Spinetta, Nevia, García, y yo les daba una pelea dura, ¿viste? Ustedes no saben lo que están hablando, de verdad, ¿viste? Y el tiempo me dio la razón, porque esos tres autores que te nombré son el corazón de la modernidad argentina. Entonces creo que también los jóvenes deben, tienen la obligación de saber el tesoro que hay detrás de ellos y ver cómo encajar en la cadena genética americana. Ha sido un gusto conversar contigo. Un gran abrazo, Donnie, que va a estar bien. Bye, bye. Chao.